Muevete, muevete Con la Zabache Muevete, muevete Dale a Zabache Navar No te olvides del año viejo ¿Cómo olvidarlo? ¿Con todo lo que pasó? Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una hierba blanca y una buena cegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una hierba muy blanquita y una buena cegra Me dejó una chiva, una burra negra Una hierba blanca y una buena cegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas lindas, cosas muy bonitas Muévete, 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 muévete Con la sabache que te trae el flow Yo quiero que el año nuevo se convierta en el mejor Pero no me olvido lo que el año viejo me dejó El año viejo me dejó cansada, me dejó ilusionada, me dejó enamorada Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido, no, no al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una quepa blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas lindas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas lindas, cosas muy bonitas